Hola amigos, han pasado 7 días, casi casi se nos va el verano, pero afortunadamente ya nos volvemos a encontrar en este programa que como siempre estará hecho a tu medida. Así es, se nos termina el verano con todos, pero nosotros lo vamos a cerrar con un programa muy especial, porque se trata de un espacio para nuestra juventud, esa misma que es capaz de asumir cualquier reto. Así es Linet, pero no solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque somos la juventud que nuestro país necesita. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo, no cabe duda de que somos... ¡Jóvenes por la Vida! Convencidos de que el futuro se construye desde el hoy y que el momento de asumir los retos que nos presenta la vida es ahora. Los jóvenes sobramos compasión y sentido del momento histórico. El amor por Cuba, el afán de ser útiles y la voluntad de hacer han prevalecido en esta larga y dura batalla de la que saldremos victoriosos y fortalecidos. Y como el arte y la cultura nunca faltan, la Brigada de Instructores de Arte José Martí también tiene su representación en este verano con Jóvenes por la Vida. Por eso tengo el inmenso placer de conversar con Yanet y con Yara, quienes son parte de este hermoso movimiento que hace mucho por la vida. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Vamos a comenzar con Yanet. Yanet, háblame un poco acerca de qué es la Brigada de Instructores de Arte José Martí, a qué se dedica y, bueno, cuáles son los proyectos que tienen actualmente. Bueno, la Brigada de Instructores de Arte es un movimiento cultural que englautina y aglutina a todos los jóvenes graduados al calor de la batalla de ideas y entonces está encaminada al trabajo con la formación de públicos en los diferentes grupos etarios. En estos momentos nosotros estamos insertados en todas las comunidades en transformación que tiene la capital, que son 105 comunidades de transformación, impartiendo talleres de expresión artística, activando la guerrilla 50 aniversario, que no es más que hacer trabajos productivos, impartir talleres a los diferentes grupos que tiene la comunidad de acuerdo a sus intereses y al final hacer una gala de talentos con el talento de la Brigada y el talento que descubrimos en la comunidad, realizando también con Mi Brigada en tu Comunidad, que es otro de los eventos propios de la Brigada, para así de esta manera darle la atención a esos diferentes grupos etarios que tiene la comunidad y mejorar la calidad de vida. Interesante proyecto. Yara, conversa un poco acerca de cuáles han sido las experiencias que más te han marcado en el trabajo con la Brigada. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, las experiencias que más hemos marcado con la Brigada de Instructores de Arte es desde la parte de la creación. Todo lo que nosotros creamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes y que el padre lo puede ver reflejado en diferentes escenarios, como bien decía nuestra presidenta, en las comunidades, en diversos lugares. También todo lo que estamos haciendo con diferentes peñas, como por ejemplo la peña de Amor y Esperanza, que la estamos realizando en la Dirección Provincial de Cultura, las actividades que estamos realizando en Primera y Setenta, que son con niños sin amparo familiar, y ahí se ve la alegría de esos niños que les llevamos todos los fines de semana. Bueno, este verano del que hemos estado disfrutando no es un momento para parar las actividades, sino para reforzarla, me imagino, en cada una de las comunidades hasta donde llega la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Hablemos un poco desde el punto de vista también personal. ¿Cómo ha sido disfrutar del verano y hacer llegar también el arte y el trabajo de la Brigada a las comunidades y compartir con los niños y dar un motivo más de recreación y de disfrutar? Bueno, el verano siempre es un estímulo para promover la creación, porque a la vez que tenemos que trabajar en diferentes lugares, cada comunidad tiene sus características y entonces eso te obliga a buscar, a volverte creativo y buscar alternativas que sean satisfactorias para todos los grupos etarios. Muy bien, Yane, muchísimas gracias. Yara, ahora hablemos un poco de qué has representado para ti a nivel personal, qué has aprendido desde el tiempo que llevas formando parte de la Brigada de Instructores de Arte y cómo lo aplicas para el desarrollo del futuro. Bueno, primero que todo, desde la formación, yo como tal, siempre le dije a mi mamá que quería ser instructora de arte. Me llamó la atención desde que vi la primera graduación en el 2004 por nuestro comandante en jefe Fidel Castro, que fue el que creó este gran sueño. Y después ya en la práctica, ya como instructora de arte en una escuela, la enseñanza, es decir, todo lo que aprenden los niños a través de nosotros, de todas las manifestaciones del arte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos disfrutando de este verano que va con todos y mucho más si viene con arte. Y en esta aventura que hoy vivimos en Jóvenes por la Vida, se suma otro joven, Luis Milian es su nombre, a quien doy las buenas tardes y la bienvenida a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes. Luis, ¿a qué te dedicas? Yo estudio Ingeniería Química desde el tercer año. ¿Cómo llegaste a estudiar esta carrera? Bueno, en el pre, yo siempre tuve pasión por la química y me gustaba la química y la matemática. Luego me di cuenta que no era tanta química y tanta matemática porque es más física, pero igual me gusta y me he desenvuelto bastante bien en la carrera. ¿Decías que tercer año de la carrera sí? Sí, en tercer año estoy. O sea que los últimos dos años de pandemia que ha vivido el país lo has pasado como estudiante. Y desde esa labor, ¿qué has podido hacer? ¿Cómo te has involucrado en las actividades que han hecho los jóvenes, los universitarios específicamente? Bueno, yo empecé en la pandemia por una convocatoria de los CDR. Hicieron ahí en el barrio y trabajé en el Centro de Neurociencia de Cuba y ahí empecé haciendo hisopos para las pruebas de PCR. Pero luego me llamaron para participar en el puesto de mando municipal de La Liza, porque yo soy de La Liza. Y entonces estuve ahí dos meses. Y después había una tarea un poco mayor, que es el ensayo clínico soberano a fase 3. En mi policlínico yo era el coordinador y entonces después pasé a ser el segundo coordinador en el municipio de La Liza, porque los estudiantes universitarios ahí participaron en lo que era el manejo de datos del ensayo clínico en la plataforma Andariego. Y entonces ahí estuve de coordinador tres meses, que fue lo que duró el ensayo clínico, hasta que terminaron de vacunar a todos. Y luego pasé al puesto de mando provincial, que ahí es más fuerte la tarea. Cada vez era un reto mayor. También estaba en ese periodo en los estudios online. Y entonces los estudios online, llevándolos junto con un trabajo, también los profesores eran consecuentes con eso. Y nos apoyaban por estar participando en todas estas tareas. Solo me queda agradecerte que hayas compartido con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti. Nosotros seguimos en Jóvenes por la Vida, en este verano que va cerrando, pero que es con todos. Los jóvenes hemos encontrado en el hacer la mejor forma de decir. Este pensamiento de nuestro héroe nacional está presente en todas partes, aún en medio de la compleja y dura situación que estamos viviendo. Y es que la juventud da el sí hasta en las misiones más complejas. Tengo el gusto de conversar ahora con Sabrina y María Fernanda. Ambas son estudiantes de tercer año de la carrera de Ingeniería Química. Muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Qué placer tenerlas aquí en Jóvenes por la Vida. Gracias por brindarnos su tiempo para dar esta entrevista. ¿Cómo llegan ustedes a estudiar la carrera? ¿Qué es lo que les impulsa? Principalmente porque en el premio me desempeñaba en la asignatura de Química y me gustaba muchísimo. Y luego de ahí fui a las puertas abiertas de la Cujá y me encantó, me encantó. Y de ahí decidí estudiar en esa carrera. Desde chiquita a mí siempre tenía afinidad por la ciencia y la química, me gustaba muchísimo. Igual fui a las puertas abiertas de la Cujá y fue muy lindo todo. Me gustó mucho la carrera de Ingeniería Química. Están en tercer año de la carrera y desde que comenzó la pandemia aquí en nuestro país, seguramente ustedes tuvieron que asumir otros roles. La escuela también se vio inmersa en trabajos que cambiaron las maneras de hacer. La rutina fue otra desde ese momento. ¿Qué hicieron? ¿De qué manera ustedes pudieron contribuir a mejorar un poquito la visión de los jóvenes en nuestro país? A ver, como tal nosotros no pudimos vincularnos mucho porque no somos de aquí de La Habana. Pero la escuela sí creó grupos para ayudar en los centros de aislamiento. Los jóvenes ayudaron mucho con la limpieza, con todo lo que pudieron hacer con los enfermos. Se apoyó mucho la labor con la COVID-19, todo se apoyó. Nosotros estábamos via online, recibiendo las clases y también participamos en los centros de aislamiento de nuestra provincia, de la UCI, también fuimos partícipes de amiguitos que fueron y eso, también brindaron su labor. Nosotros vamos a seguir agradeciendo a la familia, agradeciendo a los jóvenes y siempre agradeciendo la oportunidad de crecer y de vivir en un país como el nuestro. Muchísimas gracias a ustedes por sus palabras, ha sido un inmenso placer. Seguimos juntos con otros jóvenes que están por aquí en nuestro programa. La frase todo tiempo futuro tiene que ser mejor de Julio Antonio Mella sirve de guía a los jóvenes cubanos. que clamamos por ser protagonistas en todo el sentido de la palabra del quehacer social, político, económico y cultural de una Cuba que hace más de 60 años cambió para bien, bajo las riendas del comandante en jefe Fidel Castro. Jóvenes por la Vida me hace ahora tremendo regalo. Esto es algo sumamente especial porque tengo el gusto de conversar con la persona a la que le debo estar aquí hoy. Anthony Bravo, mi hermano, qué placer tenerte aquí. Yo súper contentísimo de estar aquí siempre en Jóvenes por la Vida y que me estés entrevistando tú, eso es ya un placer completo. Después de tanto tiempo podemos estar juntos ante unos micrófonos y ante una cámara en este momento para hablar acerca de la carrera de Anthony que es mucha y muy buena. Tu crecimiento ha estado marcado, Anthony, por una profesionalidad que todos conocemos y quiero que me hables de eso, del empeño que le pones día a día a lo que haces y qué estás haciendo ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias primero por esos criterios. Yo creo que desde chiquitico siempre he estado rodeado de creación. Yo tengo una frase que dice yo creo en crear y entonces ha sido como que defenderlo a capa de spa y estar ahí todo el tiempo trabajando con constancia por los sueños y tratando de aportar algo bonito a la sociedad, de aportar algo que ayude a construir. Vincular la música con el diseño, también la actuación conlleva mucha preparación, mucho estudio. Sin embargo, tú todo lo haces muy bien y te desplazas, te sientes como pez en el agua. ¿Cómo encuentras tú esa manera de hacerlo y de hacerlo de esta mejor manera a la que yo me refiero? Claro, yo creo que es que yo amo lo que hago, entonces, ¿sabes? Le he dedicado mi vida a eso. Hay muchísimo. Yo creo que cuando alguien empieza en este camino tienes que estar consciente de que siempre va a ser un eterno aprendiz. Y siempre tienes que estar como que aprendiendo de todo lo que te rodea y superándote constantemente porque, por ejemplo, asumir la actuación que es lo más reciente que he hecho es algo que no es lo mismo como la música que llevaba casi mi vida entera haciéndolo. Entonces, eso tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle preparación y eso va desde el respeto a la profesión, desde el respeto a eso que ustedes hacen. Es algo que tienes que estar consciente de que hay que aprender para poder asumir luego. Anthony, la familia juega un papel imprescindible. Eso es fundamental en la vida de nosotros, en nuestro crecimiento. Y yo a la tuya, que la conozco muy bien, me toca muy decir que son personas excelentes. Tú le debes muchísimo a esos abuelos que valen oro. Háblame de eso. La familia es lo más grande, compadre. Sin la familia yo creo que no hubiese podido llegar hasta los pasos que he alcanzado. Tener el apoyo ahí de mis abuelos, de mis padres, hasta de mis hermanitas chiquiticas, de mis otros hermanos es algo.